Vídeo número 13. Fotografiando palabras. La semana pasada y antepasada estuvimos trabajando con las palabras Sapo, oso, carro, pino, ratón, abeja, flor, silla, puerta, vaso, mesa, sol, mano, sopa, luna, pato, nube, barco, dulce, gato, melón, casa, árbol, lápiz, ojo. ¿Por qué las trabajamos dos semanas, papás? En el video anterior les explicaba que era importante que el niño pudiera localizar, identificar y obviamente recordar que esa palabra ya la conocía y que a través de ese dibujo el niño rápidamente podía identificar la palabra que se le estaba pidiendo. Durante esta semana vamos a conocer otras palabras nuevas. Ahorita se las voy a mostrar, pero quiero antes recordar una actividad que se tiene que hacer con estas palabras que les acabo de mencionar. Y mencioné una por una porque es importante que el niño las escuche y tal que las escuche, las recuerde. Y como dice la actividad, fotografiando palabras, ¿qué vamos a hacer durante esta semana? Durante esta semana vamos a pedirle al niño que con estas palabras que ya vio dos semanas consecutivas, pedirle al alumno que identifique un día de la semana, comenzando el lunes, le pida que busque de manera alternada. Ahora sí no van a estar en orden. Usted le va a pedir, por ejemplo, la palabra carro, posiblemente la palabra silla, posiblemente la palabra sopa, nube, lápiz. Y de esa forma el niño tiene que estar alternando las páginas y buscando y localizando cada una de las palabras, papá. Pero esto es un día a la semana, otro día le cambia las palabras, trate de no repetirlas para que sean otras cinco diferentes. Recuerda que tiene veinticinco palabras y que ello conlleva que le pida cinco palabras por cada día. Si puede y el niño está dispuesto y tiene las ganas de hacerlo, le puede pedir más palabras. Esto es muchísimo mejor porque el niño está demostrando una disposición y a la vez está también demostrando que tiene la capacidad de poder reconocer e identificar las palabras que ya estudió por dos semanas. Ojalá papás que me puedan apoyar con esto. Es muy importante. Ahora vamos a lo siguiente. En esta semana vamos a alternar palabras nuevas también con la cuestión de la suma de números de un dígito. Pero bueno, vamos con las palabras. Esta semana vamos a ver las palabras peso, araña, pelota, dientes, jabón. Les voy a pedir lo mismo, que las acompañen de un dibujo. Oveja, limón, anillo, elote, iglesia. Edificio, oreja, mango, pera, caballo. Pero estas palabras van a ser nuevas para el niño y va a ser el procedimiento que se hizo la primera semana en que les mostré las primeras palabras. Relación imagen texto. Pero la actividad que les estoy solicitando en complemento de las actividades de esta semana es, papás, las actividades que conlleva al estudio de estas palabras que ya manejaron por dos semanas. Es importante que el niño, como lo dice este video, fotografíe las palabras. Y de esta forma, papás, vamos a sumar estas veinticinco más las otras quince nuevas que van a ver esta semana y vamos a tener cuarenta palabras. Es un proceso que tiene que ser continuo y que tiene que ser permanente. Y esto va a depender, papás, la verdad, y se los digo con toda honestidad, del empeño que ustedes pongan en casa. Yo a la distancia trato de hacer lo mejor posible, pero obviamente mi trabajo no puede tener repercusión si ustedes no colaboran de la forma en que se los estoy pidiendo. Y créanme, el mayor beneficio es para su hijo, para su hija. Así que hagamos equipo, papás, y trabajemos, estudiemos estas palabras. Ustedes van a darse cuenta que a través de este estudio de estas palabras y esta actividad que se llama Fotografiando Palabras, se va a dar cuenta que sí hay avances, pero tenemos que ser constantes. Yo les agradezco mucho de antemano todas las actividades y cada momento que está usted acompañando a su hijo en las actividades pedagógicas. De antemano mi reconocimiento y muchísimas gracias. Este es el video número 13, Fotografiando Palabras.